Ok, vamos a probar, a ver cómo nos va. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un saludo al Tomexican. Vamos a ver si podemos jugar y transmitir a la vez. Esto va a ser un... Esto va a ser un verdadero reto. Vamos a ver si se puede jugar a la vez que transmitimos. Porque no he configurado al 100% el... pues el juego. Ya tiene mucho reto que no lo juego. Deje los gráficos todos en automático. Es una carrera de esto. La práctica termina en 4 minutos, así que vamos a darles a los dos. Traigo un Aston Martin. A ver cómo nos va. Espero traer Ford Feedback. Aparentemente sí. Sí traigo. Sí traigo. ¡Uy! Se me fue por completo la línea de... la línea de... la trazada. Voy a regresar con cuidado. Acá. Lo que me hago al carro. Ahí coigo ahí. Está bravo. No, 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 no Venga Aquí estamos marcando tiempos Ahora no creo hacer un buen tiempo Estoy bastante oxidado No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no El juego se ve bastante bien No sé si se esté transmitiendo bien Estuvo regular Vamos en quinta posición general Mal, pero bueno 30 segundos Creo que solo podremos acabar esta vuelta No, ya no lo voy a poder terminar Joaquín, vamos a darle a correr No, ya no, ya no lo voy a hacer Yo espero que bien, ¿no? No sé ni en qué posición acabé Yo andaba yo andaba yo en quinto Pero pues no, al parecer me fui al pozo No, aquí soy yo ¿Dónde estoy? Oigan, el audio está feo Oigan, el audio está feo 6, 5, 6, 5, 6, 5, 4, 3 Vamos a correr, chamacones Venga Estoy nervioso, estoy nervioso No traigo mis lentes, amigos Ocupo mis lentes para ver Los dejo ahí abajo Este ruido ya va a arrancar Pero pues bueno, a ver cómo nos va, ¿no? Vean qué precioso Aston Martin Racing Me quedé parado, güey Arranqué en la décima posición Aquí se van a ir varios La meta de esta carrera es terminarla No voy a correr por un puesto Porque francamente Estoy bien oxidado Diablos Señorita Voy lento, voy lento No voy a correr por un puesto No voy a correr por un puesto Creo que esas vueltas Son más como de la tercera Estamos nerviosos Andamos nerviosos Andamos nerviosos No voy a correr por un puesto No voy a correr por nuestro Todo es bastante Así y yo lo voy a terminar la vuelta algo está mal y en el volante se soltó venga 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 v Vámonos Ya me siguen atrás Me traen muy en corto Vamos a intentar conservar la calma Después de muchos meses de nuestra primer carrera entonces Creo que es hasta normal este resultado Mal lo que estoy teniendo Este mal desempeño Ya no traigo llantas Me julie No traigo llantas No traigo llantas No traigo llantas La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Voy a ir por llantas Porque si no, no lo voy a armar Lentísimo el pit stop Ya me pasaron todos Ahí va el 8 Sale, sale, sale Sale, sale, sale 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 No Tengo 8 Luego Tengo Tengo Octavo ¡Suscríbete! 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 No quiero bajar en segunda porque siento que se me va a... Super patinar No, no. 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 No, no.